Buen día, ¿cómo están? Bienvenidos a la mañana del 11. Esto es Canal 11 de Punta del Este y estamos en vivo para ustedes hasta las 12 y media con una jornada soleada, temperaturas agradables. En grandes y pequeños proyectos, el mejor clima lo presenta Tobarro y Pichel, elegido por los expertos. 16 grados la temperatura máxima para este miércoles 2 de octubre, nuboso, algo nuboso, baja probabilidad de precipitaciones escasas, dice el pronóstico, vientos del suroeste con rachas de 40 kilómetros por hora para mañana, 10 grados la mínima, 16 la máxima, cielo claro y algo nuboso, neblinas y bancos de niebla, vientos del sureste de 10 a 30 kilómetros por hora. Para el viernes, algo nuboso, periodos de nuboso, vientos del noreste de 10 a 30 kilómetros por hora, la temperatura mínima del viernes será de 9 grados, la máxima será de 17. Miré de refilón y leí precipitaciones y por eso me pareció el tema de las de mejora, viste que para hoy dice baja probabilidad de precipitaciones escasas, o sea que puede ser que llueva algo en algún lado, hay baja chance de que llueva algo, ¿no? En algún lado, en fin. 14 grados tres décimas la temperatura actual en Punta del Este con cielo nuboso, vientos del suroeste a 22 kilómetros por hora, 76% de humedad, 10 kilómetros de visibilidad. Noticias destacadas de Cadena del Mar, Andrés Bentancor, no se entiende por ningún lado que le quiten un turno al liceo número 4, hay una incapacidad de ver lo que realmente ocurre en Maldonado. Nicolás Roca rechaza proceso abreviado y opta por juicio oral y público. Bueno, este es el accidente, el siniestro de tránsito del que hablábamos ayer en el duplex con Cadena del Mar, ocurrido en enero del 23, ¿fue, no? Donde perdieron la vida dos argentinas que viajaban en uno de los autos, esto fue en la ruta 104, las dos modelos argentinas que perdieron la vida y, bueno, el conductor de la otra camioneta quiere enfrentar el juicio oral y público para defender su postura. Los vehículos involucrados en la colisión frontal que resultó en la muerte de estas dos chicas que venían en este auto que está a la derecha de la foto, la camioneta que está del lado izquierdo de la foto que está fuera de la faja de la ruta, ahí viajaba Roca, en fin, lo que decíamos ayer, ¿no? Ahora en esta foto no se ve porque no está ampliado, a ver en esta nota relacionada, si hay una foto que esté más clara, no, tampoco se ve porque tendría que ampliarse más. Claro, la pericia técnica oficial de accidentología vial dice que la camioneta que manejaba Roca fue la que invadió el carril. Esta es una foto del auto ya en la seccional 12 de la barra, pero el auto de Roca fue el que invadió el carril, es decir que la camioneta Nibus, que es la camioneta de la izquierda, invadió el carril por donde venían las chicas por la senda derecha, pero invadió el auto de las chicas la senda por donde venía Roca, para mí fue al revés. Para mí fueron las chicas que invadieron porque el impacto se da en la faja por donde venía circulando Roca, no en la faja por donde venían circulando las chicas. Para mí, en mi opinión, humildemente, el adelantamiento incorrecto fue por parte del auto de las modelos argentinas. Me parece, me puedo equivocar, de hecho hay una pericia oficial que dice lo contrario, pero bueno, cada uno es dueño de pensar lo que quiere. Yo pienso que fue al revés el accidente. Vamos a ver otros titulares de Cadena del Mar. Martín Piñeiro es el nuevo director técnico de Deportivo Maldonado, el Club Fernandino dio a conocer la noticia este miércoles a través de sus redes sociales, también lo hablábamos ayer con los compañeros de Cadena del Mar, respecto a un Deportivo Maldonado que está allí peleando, peleando, pendiendo de un hilo, como dice Gustavo, pende de un hilo para no irse a la B. Muy malos resultados y bueno, finalmente designaron a Martín Piñeiro como entrenador. Arresto Ciudadanos, joven de 20 años que robó en centros educativos y comercios, cumplirá 22 meses de prisión. Se llama Matías Gabriel Corvo Melo, bueno ya dijimos que tiene 20 años, tiene antecedentes, autor penalmente responsable de 5 delitos de hurto, 2 de ellos especialmente agravados. Fíjate vos que por robar centros educativos va 22 meses en cana, 2 años, y de repente, bueno ya hemos visto, lo hemos dicho hasta el cansancio, y lo seguiremos diciendo, de repente hay delitos gravísimos. Yo no digo que esto, no quiero minimizar, no es emparejar para abajo, es emparejar para arriba. Es decir, si el que robó centros educativos, que la verdad que no tiene vergüenza porque ir a robar a un lugar donde se educa, se enseña, es inadmisible, realmente cero código, bueno sí, perfectamente, 22 meses de prisión, sí, vas a aprender, anda a pensar a la cárcel la cagada que te mandaste. Ahora, que de repente, se me escapó, eh, la palabra, se me escapó y la costumbre de uno cuando viene envalentonado la cara de Daniel. ¿Y qué? ¿No lo decís vos habitualmente? Sí, pero al aire Marcelo. Y bueno, está, en pelo, así soy yo. Y además, seguramente todos coinciden con esto. Pero, un delito mayor, bueno, tiene que tener una pena que sea, este, de alguna manera vinculante, ¿no? O sea, a la gravedad del delito, gravedad de la pena. Pero bueno, muchas veces vemos delitos graves que no llegan ni a 22 meses de prisión. Más titulares de Cadena del Mar, candidatos del oficialismo critican paro de FENAPES por considerarlo de carácter político. Los candidatos de la coalición de gobierno cuestionaron el paro de 48 horas anunciado por la Federación Nacional de Profesores de Educación Secundaria para el 15 y 16 de octubre. Claudia Sheinbaum asume como la primera presidenta de México con un discurso de transformación y retos inmediatos. Esta mujer, Claudia Sheinbaum, es la primera mujer que asume la presidencia de México marcando un histórico hito en el país en los más de 200 años de independencia que tiene el país azteca. Una mujer que, bueno, enfrenta un gobierno complicado, con indicadores complicados, pero además una temperatura social muy, muy difícil con el tema de la violencia, el narcotráfico, etc. Uruguay alerta por ataque de Irán a Israel y evalúa asistencia a ciudadanos. El gobierno uruguayo se mantiene en alerta tras el ataque con misiles perpetrados por Irán contra Israel en un contexto de creciente tensión en Medio Oriente. Vamos a los titulares del diario Correo de Punta del Este. Abogados de la DGI presentaron un recurso de apelación para lograr la clausura de todos los locales de una empresa en infracción. Día del Patrimonio. Apertura oficial de actividades será en la escuela número 16 de Pueblo Garzón. American Airlines retoma sus vuelos semanales entre Carrasco y Miami. Una buena noticia, sin dudas. Cocineros locales e internacionales participarán de la decimoquinta edición del Festival Gastronómico Aromas y Sabores. Y bueno, lo que veíamos ayer, que en el Día Mundial de Turismo, en Joy dio a conocer los números que aporta al departamento. Diario del País, estamos en contra de la guerra, asegura Irán, y pide contención para evitar nuevas agresiones. ¿Esto qué punto tendrá? ¿Habrá una tregua una vez más? ¿Se respetará? ¿En qué va a terminar este conflicto? ¿Cuántos años tiene el conflicto en Medio Oriente? ¿Cuántas miles de personas han muerto bajo el fuego de Medio Oriente? El mundo está centrado en lo que le pasa a Israel. Y resulta que acá no es solo Israel que participó en la guerra, también es Palestina. Si bien Palestina, el terrorismo, el grupo Hamas, todos los grupos terroristas, bueno, los ataques que sufrió Israel, lo que pasó en octubre del año pasado, sí, sí, eso es repudiable, sin duda. Nadie puede aplaudir una acción de esas. Pero del otro lado también, hay gente atacada y gente muerta, muchos palestinos que fueron asesinados por los israelíes. Y sin embargo, vemos todo el tiempo que se habla de Israel y no se habla de Palestina. Cosa que, bueno, es por lo menos injusta. Embajadora de Israel destaca la postura de Uruguay y dice que Irán reveló su cara terrorista. Irán está atacando a Israel. Israel se defiende, como siempre alegan de que Israel nunca ataca. Israel se defiende. Cuando es atacado, Israel se defiende. Bueno, pero también ha habido iniciativas bélicas que han provocado el daño a la inversa. Los escenarios posibles en una guerra que escala de repetir el bloqueo de abril a la amenaza nuclear. Otra vez la amenaza nuclear arriba de la mesa, lo que evidentemente tiene en vilo al mundo entero, porque esto sería de unas dimensiones, por aquí se habla, respecto al tema de la guerra, de que Naciones Unidas hablan de una operación a gran escala que podría provocar una catástrofe humanitaria épica. Así lo definen en Naciones Unidas, más allá de que puede haber alguno que tenga algún reparo contra Naciones Unidas como una organización muy poco eficaz, muy burocrática o burocrata, y muy poco eficaz, pero desde Naciones Unidas fue lo que dijeron. Más titulares del país, curiosidades de listas que compiten el 27 de octubre, de la sorpresa de Ripoll a la aparición de Chino Recova. Crónica del show de Paul McCartney en el estadio Centenario, El amor que das y lo que dejó una noche imborrable. Una mujer de 66 años murió por un ataque a balazos que presumiblemente iba dirigido a otra persona. El principio del fin de muchas cosas, las claves de la postura de la calle contra el plebiscito jubilatorio. Ayer el presidente de la República, en horario central de los informativos, habló durante 40 minutos defendiendo lo que es la reforma de la seguridad social vigente, aprobada el año pasado por la coalición de gobierno, y que será sometida a plebiscito el 27 de octubre para derogarla. Plebiscito impulsado por el CNT, respaldado por el Partido Comunista, y muy poca cosa más, porque toda la oposición, e incluso buena parte del Frente Amplio, empezando por la propia fórmula presidencial, rechazan que se vote afirmativamente el plebiscito. O sea, no, no voten. Para muchos el presidente ayer violó la Constitución, porque un presidente no puede hacer actividades proselitistas. Arrancó la calle Pou diciendo eso a lo largo de estos años, nunca me vieron en nada, nunca tuve una declaración político-partidaria, nunca concurría a ninguna actividad, y después, bueno, hizo un desarrollo importante, más allá de las preguntas que le hicieron, y el presidente dijo, lisa y llanamente estoy llamando a no votar esta reforma constitucional, este plebiscito. No votar el plebiscito de la seguridad social, para muchos dijo, está infligiendo la ley, porque está llamando a no votar, bueno, pero es una reforma constitucional, es un plebiscito, está llamando a votar un plebiscito, no un candidato. No está diciendo, voten a Delgado y Ripoll, no voten a Orsi y Cose. Ay, Dios mío, ¿qué día es hoy? Mía, Ricollet. No dijo eso. Entonces, bueno, refiriéndose, lo que hizo el presidente fue defender una ley del gobierno que considera importante, y referirse a las proyecciones que hace el gobierno de qué puede ocurrir en caso de que prosperara el plebiscito y se derogara la reforma de la seguridad social. Más titulares del diario El País, Ruglio desmintió la carta de Guzmán Rodríguez a Peñarol, habló de un aumento, y el representante le respondió, bueno, el otro día contaba lo de Guzmán Rodríguez con Peñarol, de que al jugador le había salido un pase a un equipo de España, pidió un aumento a Peñarol, Peñarol le dijo que no, después de negociaciones, Peñarol le dijo, bueno, te subo un poco, el jugador dijo, no, no me sirve, le dijeron, bueno, está bien, te aumentamos más, el jugador levantó el teléfono, llamó al club español, le dijo, gracias por todo, me quedo en Peñarol, cuando fue a firmar por Peñarol le dijeron, no, ahora no, le había dicho Ruglio, bueno, y aquí está un nuevo capítulo de la Cocoa en la interna de Peñarol. La vivada de Peñarol que Balbi dejó guardada en el placar y por qué Nacional aplica el derecho de admisión. Bueno, esto es un tema que tiene que ver con las redes sociales, con una publicación que hizo Peñarol, con el Guashi, en referencia a Washington Aguirre, el arquero de Peñarol, que dice, este es nuestro Guashi, entonces dicen, ah, ustedes ponen esto, los de Peñarol ponen nuestro Guashi porque se refieren al Washington asesinado de Nacional, bueno, se armó un jaleo ahí, una cabeza de turco, dichos y contradichos, declaraciones cruzadas a través de redes sociales, los famosos debates anacrónicos que vemos todos los días en Uruguay, Ignacio Ruglio habló al mediodía en un canal y de noche le respondió Balbi en una radio, y así, entonces vamos a ver mañana qué dice Ruglio a lo que dijo Balbi, entonces cuando responde Ruglio en otro canal, mirá, ponete al canal que está saliendo Balbi contestándole a Ruglio, entonces estamos siempre tratando de pegar las partes para armar lo que sería un debate, pero después frente a frente los dos, en este caso y en otros casos, no se dicen las mismas cosas, pero bueno, en definitiva, hay una decisión de Nacional de declarar personas no gratas y aplicar el derecho de admisión para tres funcionarios del club atlético Peñarol que tuvieron que ver con estas publicaciones y que según Nacional se sienten agraviados, agredidos, y bueno, Peñarol dijo, si los declaran personas no gratas, bueno, ahí se van a tomar otras medidas, en fin, todo esto que es absolutamente extra fútbol, porque no tiene nada que ver ni con los entrenadores, ni con los jugadores, ni con las tablas de posiciones, ni con los campeonatos, ni con las copas, aunque Nacional ya quedó eliminado de la Libertadores, pero Peñarol no, no tiene nada que ver, es un tema de redes sociales, entre hinchadas, un tema de escritorios, un cambio de palabras entre presidentes, me parece que todo eso calienta el ambiente de cara a un clásico que será el fin de semana y que bueno, no queremos tener que lamentar nada por cosas que se fogonan de afuera o que se dan manija o que los hinchas quedan envenenados y después hay consecuencias que todos lamentamos. Shana Tová, la comunidad judía festeja el 5.785 y reflexiona de dónde venimos y hacia dónde vamos. Fiscalía detectó organización de estafadores que operaba desde call centers ubicados en cárceles argentinas. Mujer pidió a su esposo que depositara dinero, él no lo hizo y la mató. Suprema Corte de Justicia lo condenó a 28 años de cárcel. Esperan baja del 40% de turismo uruguayo en Argentina para el verano y crece la expectativa por argentinos en Uruguay. Encuesta de Factum, 51% de los uruguayos votaría a favor del plebiscito de la reforma de la seguridad social. El porcentaje de quienes van a votar afirmativamente el plebiscito va bajando lentamente, ¿no? Yo no sé si es porque habrá más información. Había una encuesta que mostraba claramente la brecha de información que había. La gran mayoría de la gente no está informada del plebiscito de la reforma de la seguridad social de la gente que sí está informada sobre el plebiscito. La gran mayoría de ese sector, de ese segmento de la población informado no va a votar la derogación de la reforma, no va a votar el plebiscito. Bueno, ahí hay varias lecturas para hacer en esa encuesta. Algo a lo que también se refirió el presidente ayer, que de alguna manera lo impulsó a tomar la decisión de hacer una conferencia de prensa para defender la reforma vigente. Vamos a darle la bienvenida a los compañeros del móvil, Laura Fernández y Marcelo Biurrum que están en vivo para todos ustedes. Laura, buen día, ¿cómo estás? Adelante. Buen día, Marce, ¿cómo estás? Buen día para ti, buen día para todos. Bueno, nosotros estamos comenzando ya desde la casa del Frente Amplio. Aquí, en un ratito nada más, se va a estar realizando una conferencia de prensa, presentación de todos los candidatos a la diputación por el departamento de Maldonado. Verás detrás de mí que se están reuniendo, acomodando todo, acomodando atril, audio, todo pronto, para que en un ratito nada más, mira, está prevista para diez y media, así que estamos en horario de que comience en breve nada más esta conferencia de prensa. Los colegas también ya están preparándose para comenzar con esta transmisión que, como verás, va a convocar a mucha gente porque van a presentar, como te decía, a todos los candidatos a la diputación por el departamento de Maldonado. Si te parece, Marce, vuelvo contigo, nos ordenamos un poquito por acá y enseguida volvemos. Viendo a nuestro queridísimo amigo Alvarito López Chabot que estaba allí ordenando, tratando de llamar a todos los colegas y casi, te iba a llamar a vos, vos no lo viste eso, te iba a llamar a vos, Laurita, vení y se dio cuenta que estabas en vivo y bueno, un clásico de gesto de sorpresa de Alvarito que lo que quería era, bueno, reunir a todos los medios para que comenzara la conferencia. Gracias Laura, volvemos contigo más adelante, ahora seguimos con algún titular del diario El País, a ver si me quedaba algo por acá abajo, Fiscalía, esto ya lo leí, lo de la baja acá en el deporte, Rulio, de evaluar cambiar su rol clásico al diálogo con Balbi, creo que agarró Changa de jefe de prensa. Luis Suárez va por su primer título con el Inter de Miami que es la Supporters Shield de la MLS, la Middle League Soccer. Cuando empieza la NBA, calendario de la temporada 24-25 y por dónde ver los partidos en vivo desde Uruguay, Mauricio Sánchez, el uruguayo que fue a jugar al Polo a Kenia y la rompió en el mejor torneo de África. Me quedé pensando en la conferencia de prensa del Frente Amplio, seguramente alguien pregunte por este incidente que protagonizó el diputado Eduardo Antonini con una dirigente frenteamplista y la secretaria de Antonini a diversiones cruzadas de agresión verbal en una feria de Piriápolis y supuestamente una agresión por lo cual se radicó una denuncia en la policía, el tema pasó a fiscalía y están tomándole declaraciones a los involucrados, así que vamos a ver seguramente en esta conferencia en la que está nuestro móvil van a tocar este asunto. Vamos a la República, la calle Pou señala que el plebiscito es un flechazo directo al corazón de la confianza. El presidente dijo que no es momento ni de dudas ni de medias tintas. me parece que le cargó todas las tintas ahora al Frente Amplio para que el Frente Amplio salga a argumentar por qué sí hay que votar el plebiscito, por qué sí hay que derogar la reforma de la seguridad social. Que está bien que defiendan la opción de derogar la reforma pero que expliquen qué consecuencias tendría la derogación de la reforma. Ayer el presidente de la República como ya lo han dicho todos quienes no van a votar el plebiscito que hay consecuencias tremendas recortes de prestaciones sociales de suba de impuestos de inclusive presionar lo que es el salario mínimo nacional a la baja o sea consecuencias que por lo que pintó el presidente de la República son realmente muy malas y que ahora arengó que bueno el Frente Amplio que salga a rebatirlo y que salga a explicar por qué si hay que votar la reforma el plebiscito y cuáles son las consecuencias porque dice el presidente las consecuencias están arriba de la mesa y el Frente Amplio debe asumir con sus seguidores con sus votantes de decirles cuáles son las consecuencias en fin está caliente se empieza a calentar un poquito la campaña electoral sobre todo con el plebiscito de la reforma de la seguridad social no tanto con el de allanamientos nocturnos que capaz que es más tangible para la gente el saber qué implica y en qué se puede traducir que el tema de la reforma que además la reforma la mayoría de quienes estamos hablando de este tema no vamos a estar tocados por esta reforma porque bueno empieza a regir a partir de como decía el presidente la primera generación que se ve afectada es la mía dice la de 1973 pero además esto es una cuestión gradual pero en definitiva digo los jóvenes los más jóvenes que son en la mayoría los que están menos informados o menos interesados en el tema son los que se van a ver más afectados en un futuro lo que pasa es que claro como siempre lo hablábamos con la gente de República FAP no tenemos la percepción de jóvenes de la jubilación ni hablamos es más asociada a la jubilación a bueno un anciano sentado en un banquito en la plaza dándole de comer a las palomas con un bufando y un bastón y la gorrita los lentes un jubilado tiene una imagen social por el estilo pero me parece que nada que ver hay jubilados que de repente están en muchas mejores condiciones físicas que algunos jóvenes pero los jóvenes como que tienen mucha distancia dicen uy de acá que me jubilé yo que sé que me importa andás a ver lo que puede pasar y enancas de eso bueno no les interesa informarse y es muy importante tomar una decisión para el próximo 27 de octubre más titulares Pablo Ferrari estamos preparados para que la movilidad eléctrica crezca en Uruguay la movilidad eléctrica y dale con la movilidad eléctrica yo no sé hasta dónde no tiene igual o peor impacto que la movilidad con combustibles fósiles que sabemos que es un desastre y que ha generado la situación ambiental de hoy pero el tema de las baterías uy qué bueno cero emisión ay no se utiliza el petróleo no hay naftas no se contamina el ambiente pero y para fabricar las baterías ¿qué precisaste? más allá de la deposición final de las baterías ¿no? dicen no eso no es problema porque una batería de un auto que dura 5 años después que ya no sirva más para el auto no se tira se reutiliza para no sé licuadoras porque la licuadora necesita menos energía eléctrica como que se le da una segunda vida útil o una tercera vida útil pero va a llegar un momento que no va a tener más vidas útiles ¿y qué pasa? ¿dónde se dejan esas baterías? ¿cuánto contaminan? pero fundamentalmente todo lo que se necesita para la fabricación de una batería que se necesitan materiales que hay que extraerlos que hay que explotarlos que hay que procesarlos y para eso también hay un proceso de contaminación importante entonces como que el tema de la movilidad eléctrica es pan para hoy hambre para mañana no es tampoco la panacea decir vayamos a todo lo eléctrico que pensamos en la electricidad como algo limpio como algo amigable bueno sí la electricidad que enchufamos o la electricidad que tenemos de la energía eólica o de la energía solar sí eso es amigable pero lo que necesitamos para la fabricación de una batería para andar en modo eléctrico es realmente muy nocivo más títulos de la república el suicidio es un tema de gran preocupación en Uruguay todo esto además lo baso en un montón de documentales que me encantan vinculados al tema medioambiental y realmente cómo es el proceso de la fabricación de las baterías y todo el daño que se le hace a la tierra para obtener litio para obtener todos los componentes que precisa una batería y además también la utilización de combustibles fósiles en el proceso es decir que a la larga me dice el daño no es la diferencia tan a favor como nos pintan vamos a ver bueno este tema del suicidio es un tema de gran preocupación en Uruguay es muy grave es un tema como silencioso y todavía estás a dualidad de decir no se hable de suicidio si se debe hablar de suicidio hay opiniones a favor y opiniones en contra quienes consideran que esto puede ayudar a tomar decisiones a personas que estén en un cuadro depresivo o que se pueda sentir mal y que de repente escuchen hablar a alguien del suicidio y tomen la decisión el tema no es ir más allá de los números ir más allá de los X suicidios que hay en Uruguay 700, 800 sino ir al problema y también ir a la prevención cómo se puede detectar las señales que dan esas personas que tienen ese tipo de pensamientos y tratar de actuar a tiempo para evitarlo entonces bueno ahí está la biblioteca que se da de bruces con la otra no hay que hablar si hay que hablar porque hablar es una forma de prevenir bueno no pero cómo vas a prevenir si de repente uno está diciendo bueno pero lo que pasa es que depende del abordaje que hagas del tema si estamos todo el tiempo con la noticia de hoy vamos a 338 456 hoy 5 más ayer 14 como que eso de unas cifras da una sensación como la epidemia del COVID que todos los días veíamos cuántos contagiados y cuántos muertos había bueno hay que darle un enfoque al tema del suicidio mucho más constructivo más de contención más de tranquilidad y serenidad a la persona para disuadirla condenan a represor Alexis Grajales a 22 años de cárcel Uruguay condena escalada bélica en Oriente Medio y llama a la diplomacia y asume la primera mujer presidenta de México Israel lanza nuevo bombardeo sobre Beirut en medio de creciente tensión Irán lanza ataque con misiles contra Israel en represalia por la muerte de líderes de Jamás y Hezbollah Casmo presentó recurso administrativo por atribuir protestades ilegítimas a interventores designados por el Ejecutivo incendio en el ex Comcar motiva interpelación unánime diputada Díaz cuestiona situación crítica en cárceles lo vienen diciendo hace rato pero hace rato digo no digo desde el 2020 hace rato desde el 2010 que se viene hablando de una situación carcelaria muy complicada o antes con hacinamiento con superpoblación con malas condiciones de los reclusos con prácticamente nula capacidad de reinserción se ha implementado el tema del estudio y el trabajo dentro de las cárceles para que los presos aprendan un oficio para que se formen para que tengan un grado educativo importante para después cuando salgan tener más chances pero de todas maneras tenemos seguimos con un alto porcentaje de reincidencia y un ambiente hostil entre los propios reclusos que generan desastres como este de la muerte de 6 reclusos que murieron calcinados en el ex Comcar la guardia revolucionaria asegura haber atacado bases militares israelíes lanzan guía para implementar ingresos de las personas trans a los empleos públicos factum 51% de los electores votaría el plebiscito de la seguridad social canelones celebra el día del patrimonio que este año tiene como consigna el vino como tradición uruguay hizo compromiso con la sustentabilidad y sostenibilidad avances y desafíos en 2024 patria potestad razones por las que se puede perder y ahora nos vamos a los títulos de el observador ahí la imagen del senador ex senador charles carrera la cámara de senadores trata hoy ahora la renuncia del ex senador frenteamplista la semana pasada la fiscal de delitos económicos y complejos de segundo turno silvia porteiro pidió el desafuero del senador carreras en el marco de la investigación por el caso de víctor hernández aquel hombre que recibió atención en el hospital policial sin ser policial y para el cual fabricaron un rango policial para que pudiera atenderse paul mccartney y un momento histórico en montevideo tocó la última canción de los beatles por primera vez en vivo pich nt brindará conferencia de prensa en respuesta declaración de luis lacalle pou sobre plebiscito de la seguridad social va a ser hoy también a las 7 de la tarde la conferencia de prensa que haga el pich nt y que dé sus argumentos de por qué hay que votar sí al plebiscito que proponen los principales candidatos en materia de vivienda y urbanismo dije sí al plebiscito cuidado porque ayer el presidente decía bueno claramente no hay que votar el plebiscito la gente puede pensar que hay una papeleta por el no 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 votarla significa no poner papeleta solo hay papeleta por el sí si vos querés derogar el plebiscito si vos querés derogar la reforma si querés estar a favor si estás a favor del plebiscito tenés que poner el sí si vos estás de acuerdo con esta reforma y crees en que si se deroga va a haber una cantidad de complicaciones no tenés que poner nada en el sobre simplemente el no poner el sí significa un no pero no busque una papeleta del no de los hallazamientos nocturnos tampoco va a haber una papeleta del no va a haber solo papeletas del sí si derogo la reforma de la seguridad social si quiero los hallazamientos nocturnos es solamente por la afirmativa así que no busquen una papeleta del no que la gente diga bueno pero yo no estoy de acuerdo como voto que no estoy de acuerdo no ponen nada en el sobre con eso ya no le están dando un voto al plebiscito y por eso después esto es por votos positivos verdad o sea cuántos votos hay en favor cuántos cuántas papeletas del sí hay por la reforma de la seguridad social allí se sabrá si se aprueba o no si se deroga o no y cuántas papeletas por el sí de los hallazamientos nocturnos hay y ahí se sabrá si se aprueban o no se aprueban otros titulares de El Observador Clásico Nacional y Peñarol Nacional versus Peñarol socios tricolores agotaron entradas de tres sectores del Gran Parque Central para el partido del domingo en Colón Manini Ríos criticó la actuación de los gobiernos pasados en materia de seguridad Tribunal de lo Contencioso Administrativo falló a favor del Grupo Disco tras denuncia millonaria por práctica anticompetitiva en venta de bolsas plásticas transferencias instantáneas siguen creciendo hubo 34 operaciones por minuto en el primer semestre de 2024 prácticamente dos una operación cada dos segundos prácticamente cada dos segundos una transferencia instantánea para enviar o recibir dinero en los primeros seis meses de este año la calle POU pidió al sistema político jugársela contra el plebiscito de la seguridad social y dijo que es muy peligroso y dañino allí acompañado por la ministra de economía Susana Arbeleche y el experto en derecho laboral y seguridad social el doctor Rodolfo Saldain una mujer de 66 años fue asesinada en el barrio Plácido de Yauri policía investigas y delincuentes se equivocaron de víctima creo que hay un ser superior la calle POU hizo una inusual revelación religiosa y con todo el debate interno que atraviesa este bueno el presidente se refirió a este tema en un colegio católico cuando le preguntaron si creían Dios cometa del siglo cuando aparecerá en Uruguay y que tan visible será asesinaron a balazos a un hombre de 41 años en La Paloma lo encontraron tendido en la calle guerra en Israel Israel confirma enfrentamientos a corta distancia en el sur del Líbano España condena sin ambajes el ataque de Irán a Israel y pide contención para frenar una escalada ataque de Irán a Israel Biden ordenó al ejército de Estados Unidos que ayude a derribar misiles iraníes y ya prepara una respuesta sirenas sonaron en el centro de Tel Aviv esta mañana tras proyectiles lanzados desde el Líbano murió un reconocido personaje de Showmatch así lo despidió Tinelli bueno Tonino este hombre que parecía el de estoy saliendo con un chabón no se suicidó fue asesinado por su ex novia tras 35 años aclara muerte del futbolista italiano Dennis Bergamini así que no se suicidó lo mató su ex novia el abrazo viral entre Ignacio Ruglio y Guzmán Rodríguez que el presidente de Peñarol vio precioso pero el jugador le negó el magnesio que ayuda a combatir el cansancio y ayuda a la pérdida de peso como silenciar llamadas en Whatsapp para mayor privacidad y es Carlitos Alcaraz vos sabés que pensé que era Andrés Ojeda Carlos Alcaraz derrotó a Janik Siner en un partidazo y es campeón del ATP 500 de Pekín bueno la raqueta española Carlos Alcaraz imparable me encanta Carlos Alcaraz mira justo además está Ojeda acá al lado no mira que no tiene un jate además de musculosa y haciendo tubo pensé que era Ojeda la verdad los ex nacional que volvieron a los céspedes para un amistoso antes del clásico con Peñarol y el lesionado que sumó minutos en cancha si se le habla despacio los perros entienden mejor los padres ya pueden controlar el tiempo que pasan sus hijos a Fortnite mira uno de los tantos juegos sumamente adictivos que hay el Fortnite que además tiene millones de jugadores en todo el mundo que se juega online que se puede jugar entre jugadores de cualquier parte del mundo en simultáneo y que tiene etapas que tiene desafíos que tiene premios muy importantes y que genera una adicción que lleva a los adolescentes a estar horas de corrido jugando al Fortnite ante la preocupación de los padres por cierto pero bueno ahí la noticia es que ya se puede controlar el tiempo que nuestros hijos pasan jugando al Fortnite jóvenes de diversas religiones mantuvieron un encuentro de diálogo por la paz anunciaron los nominados al primer Martín Fierro del cine Juan cuando acecha la maldad el encargado división Palermo y como el mar lideran las ternas el encargado premio Martín Fierro del cine pero el encargado no es de cine no es de televisión una serie bueno no sé y capaz que no es ese encargado que yo digo no este porque en fin Martín Fierro cine no debe ser otro encargado vamos a ver algún título más del observador pronóstico el clima en Uruguay lo que hay que saber según Inomet que ya lo compartimos barrio privado sobre arroyo Solichico intendencia exige rediseño del proyecto y que pase por ministerio de ambiente audiencia pública por Arasatí en riesgo funcionarios y técnicos de ambiente analizan no participar por diferencias con jerarcas caída del patrimonio pérdidas y juicios el balance de la AUF marcado por el enfrentamiento con Tenfield y la cercanía a Conmebol en el deporte el abrazo viral entre bueno ya lo vimos esto pero está agrandada la noticia el abrazo viral que el presidente vio precioso pero el jugador negó con un gesto corporal tal como ocurrió con Antonio Pacheco en mayo se acuerdan que en una Tony Pacheco Ignacio Rubio iba a abrazar a Tony y Tony no quiso que todo el mundo que pasó que Tony le negó el abrazo después Pacheco explicó que se había encontrado con Rubio en un restaurante y Rubio se hizo el gil distraído y no lo saludó dice bueno si me saludas saludame siempre que es lo que le dijo Pacheco en la cancha cuando le negó el abrazo bueno si me vas a abrazar o a saludar saludame siempre no acá en el estadio con las cámaras para hacerte el gracioso bueno algo similar pasó con el jugador de Peñarol Guzmán Rodríguez y el presidente Peñarol Ignacio Rubio la selección de Uruguay de Marcelo Bielsa no se olvida de Agustín Canovio y lo saludó en un día muy especial mirá el mensaje clásico nacional Peñarol con entradas agotadas por parte de los tricolores el comunicado de Peñarol tras la decisión de Nacional de aplicar derecho a admisión a tres funcionarios en el clásico del Gran Parque Central y el ex Peñarol Alejandro Martinuccio vuelve al fútbol uruguayo mirá en qué rol y en qué equipo bueno Martinuccio un argentino que le dio muy buenos réditos a Peñarol también artífice de aquella final de la Libertadores del año 2011 nos vamos a la cotización de las monedas según el Brow Banco República dólar billete a la compra 40,60 a la venta 43 pesos dólar y Brow 41,10 42,50 el euro 43,87 48,97 argentino 002,020 real 7,10 8,80 unidad indexada 6,105 bueno vamos a ver la cotización de las monedas básicamente en el dólar cómo impacta todo el conflicto que hay en en Medio Oriente qué pasa con la escalada de precios del petróleo bueno acá acabamos de anunciar una baja de los combustibles de 2 pesos con 50 2 pesitos con 50 humildemente pero bueno algo es algo y puede haber una variante que es exógena totalmente ajena al Uruguay desencadenada de este conflicto que cada vez está más picante después de la pausa el doctor Juan Manuel Sanguinetti nos visita aquí en el estudio y por suma estará el doctor Palmizano hablando sobre enfermedades de la pared muscular del abdomen más adelante Eliezer Shemtov el rabino que nos visitará hablando de el año nuevo judío Shana Tová y que este Shana Tová es el saludo para todos al Rosh Hashaná y que nos contará a propósito de esta festividad y bueno algunos otros temas de interés y de actualidad y por último la doctora Janes que nos hablará de la hipnosis clínica un doctorado de la hipnosis clínica que está llevando a cabo el centro de estimulación y desarrollo de la inteligencia todo esto y más en vivo hasta las dos y media ya venimos ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!